Mira, desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos señalamos con toda la puntualidad que ese es un claro ejemplo de cómo la violencia institucional en la entidad morelense es la principal causa que se tendría que atender cuando se emite la alerta de violencia de género. Porque lejos de investigar un feminicidio, se sigue revictimizando a las mujeres porque no se atiende el problema, que fue uno de los puntos que señalamos cuando solicitamos la alerta, no se está atendiendo el feminicidio en la entidad morelense, se está agrediendo, no se hace justicia, no se investiga. Los funcionarios, cualquier cargo, por mínimo que sea, tienen que estar documentados para saber qué van a decir cuando hay un hecho como el ocurrido en Temisco con los dos casos de feminicidio.